Ahora mismo tenemos sobre la mesa dos botellas llenas de arroz y dos lápices, uno de color azul y otro de color rosa oscuro. Ahora mismo quiero que eliges una color que más te gusta. Ah, rosa oscuro, muy bien. Coge la botella con color rosa oscuro y ahora mismo haz lo que yo hago. Coge el lápiz y ponlo dentro de la botella y ahora quiero que levantes la botella. A ver, contamos. Una, dos y tres y levanta la botella. ¿Qué te pasó? Ah, claro, no has dicho la palabra mágica. A ver, a ver, a ver, a ver. Hay que decir, es papiro flautico y pon el lápiz dentro. Ah, claro, es tal vez este lápiz. A ver, liberaremos ahora mismo este lápiz, te prestaré ahora mismo el lápiz de color azul y vamos a hacerlo de nuevo. Una, dos y tres. Es papiro flautico. Para ver, ambas botellas están solo llenas de arroz, como así. Muy bien. A ver, ¿cuál de los dos lápizes prefieres? ¿El color rosa oscuro o el color azul? Azul, muy bien. Muy bien. Coge esta botella. Ahora mismo quiero que hagas lo que yo hago. Ahora mismo quiero que coges la botella, que la vuelcas como hacia boca abajo. Ay, se está saliendo una pasada. Ahora quiero que hagas lo que yo hago. Muy bien. Y ahora mismo, a ver, haz. Pero, ¿qué pasa? ¿Se te ha caído el lápiz o qué? Pero, tío. A ver, hazlo pues de este modo. Pero, hazlo. Ah, que no puedes, que no puedes. A ver. A ver, entonces va, cambiaremos los lápices y cambiaremos también las botellas. ¿De acuerdo? ¿Listo? ¿Preparado? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.